Y ustedes se comunicaron con nosotros al 11-6404-101-5 Y nos dejaron sus mensajes Y Bárbara Leonardo Bárbara Leonardo es una marca de ropa Bárbara Leonardo Bárbara Leonardo ¡Marquitos! ¡Marquitos! Las achuras es por un tema religioso del Islam Por eso no se deben llevar Debe ser una herejía Yo me quedé pensando también en eso Que les dejan entrar toda esa carne No dejan entrar nada a Qatar Pero pueden entrar toda esa carne Y lo llevan como envasada al vacío Sí, claro Pero qué fete Sí, acá muchos nos están diciendo Que los uruguayos llevan menos carne Porque se vuelven antes Chicos, qué malo, chicos, no No boludiemos, no nos hagamos los cancheros No, no Nosotros sabemos que están en la llavecita de Brasil Depende, si salen primeros o segundos Si salen primeros de su grupo Evitan a Brasil Si salen segundos de su grupo Que comparten con Portugal, Corea y Ghana Se cruzan con Brasil en octavos Pero tienen un partido que es muy decisivo Que es contra Portugal Que seguramente eso va a definir Quién sale primero de ese grupo Y evita a Brasil Marcos Modo Mundial Hola, buen día Son riquísimos los pastelitos de papa Pero la masa es lo mismo que la masa de los gnocchis A esas papas se le agrega harina Dice Sandra Ituzengo Ah, ¿sabés qué? Yo hago muy ricos gnocchis amasados Le dejo este dato ¿Ricos? Sí ¿De qué? Hace mucho que no hago ¿De papa? Ni idea, porque no he tenido el gusto ¿Cuándo nos invitas a comer? Cuando vos hagas el asado Yo estoy... Ay, qué malo Me gusta que ya esté el consenso De que antes se tiene que hacer el asado Si no, nadie mueve un pelo Yo tengo que contar que dice gnocchis Pero los gnocchis que vienen En la bolsita de prehecho de gnocchis Y quedan brutales Y dicen gnocchis de papa y todo O sea que deben tener puré de papa En escamas Me encanta Machu ¿Qué? Los niches son como una empanada de puré Es verdad Me gusta esta definición Es rico los niches Pero tienen pimentita Los que comí yo, dice aquí el mensaje Tenían eso Puré, cebolla y pimentón dulce Efectivamente Sí, pero esto no es lo mismo ¿Comiste niches alguna vez árabe? Sí, sí Tuve un amigo judío Ahora soy nazi directamente Blanqueado Como de la sota ¿Te acuerdas cuando sacó la solicitada? Hoy sos como judío De la sota No me acuerdo Carlos Solanos Que le mando saludos Hola chicos Marcos, soy el tachero de ayer Que habló de los suizos Pido derecho a réplica Que el argento suizo averigua Por cómo me gastaron ayer Y manda una serie El hombre suizo tiene que prestarse Vamos a explicarle a Marcos Y a los que no escucharon Que ayer el tachero Mandó un mensaje Diciendo que Él viajó con una suiza Y la suiza le contó Mentiroso Que en suiza ¿Cuál era el problema de los suizos? Ah, que no tenían Que tenían armas Y que eran neutrales Estos los temas Los hombres suizos Tenían que prestar servicio militar obligatorio Hasta los 44 años de edad Y participar cada año En los denominados cursos de repetición Con más de 600.000 efectivos El ejército helvético Era uno de los más grandes De Y sigue el mensaje Pero lo cortaron Claro, porque dice No me tomen de pelotudo Porque el árabe dijo Como que se hizo pasar por suiza La persona Claro, te estaban cachando Te estaban mintiendo Te estaban mintiendo Hola chicos Acá Miguel de Lanús En Tucumán Se hacen mucho empanadas de papas Con pasas de uva Me extraña que ahí El compañero Arese No lo diga Tucumano, ¿no? ¿Se usa eso? Pero él es de otra provincia, chicos Pero él es de Jujuy vivo Pero quiere meter todo en la misma bolsa No, es de Jujuy Tucumán es otra cosa Y sí No 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 vas a decir eso No vas a decir eso Que lo diga él Que vaya a la guerra solo ¿Cómo vas a decir Que vaya a la guerra solo Es la playa de estacionamiento De Salta Por chico Que vaya a la guerra solo Arese No le prendamos fuego El programa de la negra Cuando no está Ya veo que ya tuvimos problemas Con Morales Una señora que salió diciendo Bernaki No sé cuánto No, por eso Que vaya a la guerra solo Ahora con Manzur Además Tucumán Es una provincia espectacular Con unos sándwiches de milanesa Espectacular Pero no era bomba la de la... No, no era bomba No, porque masa de ñoqui es otra cosa Es otra cosa, chicos Estamos hablando de otra cosa Masa de ñoqui es masa de... De ñoqui Normal, no De cualquier... Es la masa Es la masa de todo Una verdura con harina Feliz viernes Feliz viernes, negritos queridos Aquí haciendo el aguante Tengo una consulta para Flor Ah De Metrogas me mandaron dos facturas Con diferencia de un par de días Hay que pagar las dos Besos, Sebas Pero es diferencia de un par de días Si te fijas Una es de noviembre Y otra es de diciembre O sea que la de diciembre Te vence en diciembre Fíjate porque a mí me pasó Buen día, negres gastronómiques La comida preferida de mi vieja Son sus empanadas cortadas a cuchillo Y con masa casera con grasa Qué rica la masa de empanada con grasa Por favor Y además fritas en grasa de cerdo Gracias por pasar la chacarera Porque a mí y a muchos oyentes Se nos seca la garganta muy feo Y nos activa la sed de la peligrosa Salud Nos dice Daniel de Boedo Árabe, no sabes lo que te banco Con mis hijos Hacen exactamente lo mismo La toalla mojada Hecha un bollo en la pileta Y los pelos en la ducha La puta que los parió Cómo les chupa un huevo a sus padres Bueno, hoy tuvimos un Me chupa un huevo doméstico Extraordinario Gracias por la colaboración del oyente Ojo con esa especificidad Porque me chupa un huevo a mi padre O me chupa un huevo a mis padres Es buena también También Me chupa un huevo el otro, chicos De lo que está hablando el árabe Que es parecido a la bomba de papa Lo que le dice se llama Aranzini Y son italianos A ver Apá Aranzini tiene nombre a compañero de la primaria Sí Aranzini Aranzini No vino, profe Aranzini Buen día, putetes Estaba escuchando recién Que el seleccionado polaco Fue custodiado por dos aviones Para pasar Para que no los ataquen los rusos Los sostenianos No sé cuál Tiene podrida la guerra Este Los acompañaron Para que lleguen a salvo al mundial Quiero saber Si se vuelven en la primera vuelta Si los van a custodiar O que los caguen matando a la vuelta Chiqui Eh, nena No se fíjense Vitel Toné Yo lo hago de pollo Espectacular Y lo que le gusta a mi mamá Lo que más le gusta a mi mamá Lo que más le gusta que yo le hago Son los canelones Qué rico Bueno Todo tiene que ver con todo Vitel Toné de pollo Dijo Sí, Vitel Toné de pollo Qué rico debe ser Cortina Mensajes ¿Que llegaron a qué número, Bárbara? 11-6404-101-5 ¿Y el primero lo tenés vos, Bárbara? Wow, yeah Hola, negra Soy Diego Argentino Y me mudé a Barcelona Quisiera saber si se pueden levantar más temprano Porque acá hay 4 horas de diferencia Y trabajo de mañana Y ahora no los puedo escuchar Ay, nos vamos a levantar a las 2 de la mañana Sí, ahora Vamos a tener que escucharlo en diferido Buen día, negres El arrancini Es de arroz Arrancini Relleno con salsa bolognese Rebozado en pan rallado Nada que ver No es una bomba de papa Dicen acá Bueno Yo no sé qué es eso Pero me dio mucha Me tentó mucho No pedimos las empanadas de pastel de pan ¿Por qué? El día del mundial Nos llegamos Estábamos muy concentrados Hola chicos Mi mamá era pésima cocinera Bueno, qué lindo recuerdo Pero hacía un pollo a la sal espectacular Hacía una pasta de manteca, pimienta, sal, ajo y perejil Que se lo untaba entre la piel y la carne Después lo cubría con sal Mucha sal Lo cocinaba una hora a fuego lento Lo hacía con unas papitas calabaza y zanahorias Un ricor Qué rico Hola Soy Karina de Tapiales Mi comida favorita de mi mamá son Los pastelitos de papa De los que habla el árabe Mamá santiagueña Hasta el acá Hasta el acá Hasta el acá Hasta el acá Por supuesto Él no se lo tomó el club, ¿no? El acá Che, me dieron muchas ganas de probarlos, ¿eh? Eh, son riquísimos Le voy a decir a la tinga Que haga como uno para Es riquísimo Y si lo como frío ¿Será un problema? No, no es un problema Bueno, cuando hagas el asado Capaz de que Capaz que le decís Yo te lo recomiendo Capaz que de entradita Eh, nos podés dar algunos Para que vayamos probando Riquísimo Hola, negros La negra tiene razón ¿Qué? Suiza será un país hermoso Y todo lo que quieras Pero aburrido como pocos Hace más de 20 años Viví un año En la capital de Suiza Perna Triste Después me vine al norte de Alemania Y empecé a vivir Se fue justo la negra Hoy bajó la temperatura A bajo cero Un bajón Pero ya le pagaron el aguinaldo Ya me pagaron el aguinaldo Así que feliz Saludos del profe De Bradenburgo Bueno, muy bien Che, acá me acaba de llevar Un mensaje que dice Que cayó Whatsapp ¿Puede ser? Eh, yo estoy usándolo A ver, me mandas un mensaje A ver si cayó A ver Seguimos con los mensajes Capaz es que no te está escribiendo Esa persona que estás tan esperando No, no, no Porque lo recibí por Instagram Mira, te acabo de mandar Y ya te llegó Así es Chicos, no manden más A esa persona Capaz que no te están escribiendo Capaz que no te quiere llamar Te está engañando No manden falsa información Chicos Mi especialidad en la cocina es Guiso de Lentejas Arroz Calculo que de lentejas Mi especialidad en la cocina Es guiso de Montongo Empieza con ese Mi especialidad en la cocina Es guiso Bueno, va con seta Qué rico Guiso de zapallo Zapallo Pero zapallo con ese Guiso de salchichas Ay, Dios mío Bárbaro Mi especialidad en la cocina Es guiso de salchichas Es muy sencillo Pones en la cocina Pones en la cocina Grande con bastante agua Varias salchichas Zapallo Por lo menos doce pones A fuego máximo Mientras hablas con tu amigue Te pones al tanto de todo Y cuando menos lo esperas Ya están las salchichas a punto Todas brotadas Pero eso no es un guiso Igual que el que decía Zapallo con ese Agarrás un pan de pancho Y armas el pancho Con pedacitos de guiso De salchichas Se lo hicieron Esto es un chale Por favor Hola chupos Buenos días La comida de mi vieja Que hace 20 años Que no estaba Fueron los canelones De verdura Que eran enormes Ay, Dios Se cayó Se tildó Estamos viendo en este momento Como Marcelo Arese Se está tirando debajo De la máquina Pide una llave Pide una pinza Pide un destornillador En cruz Filip Avanza Y lo hizo arrancar Hola chicos Miren Los fideos Todos esos deben ser Como los hace mi mamá Freía el ajo Con pan rallado Y después Los mezclaba con los fideos Danse de Córdoba Besos Muy bueno el programa No es así Dice el negro No es así Dice acá Marcelo Arese Que sabe un montón de cocina Buen día negros Hola De San Martín Te hace más así Mi suero tiene 66 años Y todavía usa Colonia La Franco La Franco Una antigüedad total ¿Y dónde la contiene? Buen fin de para todos ¿La venden todavía? ¿La venden? La Franco Colonia ¿Me la googleas por favor? Porque si no capaz que la tiene Porque mi tío Usaba Esta es la que usa a mi papá también Ah La Franco se llama Claro hombre ¿Cuánto está? ¿Qué cotiza? Eh 2500 pesos Al alcance de todos Sirve para Para aderezo Para todo Vamos Hola locos Lindos de la poca El fideo tostado Que dice Arese Yo soy de Bolivia Se lo gratinan Un toquecito de aceite Y después se lo va a servir Ahí a la reserva Se le echa el ajo Pero tiene que ser Un poco de agua Casi al vapor ¿Confirma? Ahí Ese sí Este sabe Si son primo Yo te digo una cosa Este amigo boliviano Nos acaba de dar La receta ¿Cómo se llama el plato Marcelo? Fideo tostado con ajo Fideo tostado con ajo Gracias amigo Chicos Ahí cuando ustedes hablaron ahí Sobre perfumes Y esas cosas Me acuerdo Cuando mi papá me contaba Que Antiguamente Lo que se hacía Era Agarrar Varios tipos de perfumes Por así decirlo Y lo combinaban Con un aceite esencial Que creo que se llamaba Panchuque O algo así Para que durara más Y se sentía más rico Algo así me contaban bien Un saludo Bueno Panchuque para mí Era algo que comía La salchicha con Con tapa de empanada Envuelta Claro Panchuque Claro Que una vez traje Panchuque Arese la concha De tu hermana Bueno ¿Desde cuándo decís Lampreado? Lampreado se dice Lampreado Ajá Ahí está Para vos Desterrado La escena icónica De Mi pobre angelito Él está gritando Porque se puso Arrodor En la carita Abrazos desde Río Negro Buen día Buen fin de Se queda solo en la casa Y se quiere hacer el adulto Entonces se afeita Y luego se pone loción Y grita Y ahí queda la imagen ¿Y qué loción se pone? La colonia Para después de afeitarse Que usa el macho argentino Arrodor La sensación de fuego constante Que te deja la piel de Desde que uso Ardor Estoy en llamas Literalmente Ardor Vos ya tenés tu Ardor Ardor Cuántos eventos Cuántos eventos Los fundamentalistas Nati Peluso Rafael Nadal El domingo El mundial Y hablando de mundial No sé si vieron que Qatar Le exigió a la FIFA Prohibir la venta de cerveza En los estadios ¿Lo qué? En Qatar estaba Prohibido Comprar Bebidas alcohólicas En la vía pública Digamos En los comercios Comunes Pero los estadios Y las zonas aledañas A los estadios Estaban habilitadas Para eso Pero ahora Al parecer se prohibió Y genera un problemón Con uno de los sponsors Más importantes Que tiene la FIFA Que es Budweiser Que es justamente Una marca de cerveza ¿Y entonces? Y ahora vamos a ver Qué pasa Porque a días del mundial No más Nos enteramos Ahora se vienen a acordar El gobierno catalí Le exigió a la FIFA Que no venda cerveza En los estadios En los cuales se jugarán Los partidos del mundial De 2022 Decisión que originaría Un problema económico Importante Con uno de los patrocinadores Principales Señaló La prensa inglesa Según The Times Qatar A instancias De la familia real Está presionando A la FIFA Para que cese La venta de cervezas En los estadios Una de las pocas zonas En las que se puede Consumir alcohol Durante el torneo Y en los denominados Fan zones Esto podría Pondría en un compromiso A la FIFA Con Budweiser Patrocinador principal Del evento O sea Es el Como se dice El main sponsor El sponsor número uno Es Budweiser Que igual Podrían haber pensado antes Que podría exigir Una indemnización millonaria Al no recibir La visibilidad requerida Y no poder vender Sus productos En los estadios Recordemos que Uno de los Símbolos más importantes De esta marca En los mundiales Son los vasos Es el chupi Los vasos que venden Porque venden adentro De la cancha En la Argentina No se puede Pero en los mundiales Siempre se puede Y los vasos Son muy importantes Acá estoy recibiendo Una información Del equipo de producción Marcos Aramburu Va precisamente Del periodista Iván Sosto Que me están diciendo Que al comienzo Se había prometido Que sí podía Realizarse la venta Claro Se iba a vender En los estadios Y en el fanfest Digamos En esas zonas Qatar es un país En el cual El consumo de alcohol Está restringido Y solo se puede beber En algunos hoteles De Doha Además un litro De cerveza En Qatar Ronda los 13 euros Que son algo así Como Y es 3.013 Sí 3.500 pesos Acá tengo otra pregunta De un integrante De esta mesa Que no se anima a hacerte Pero cada vez Que nombras la palabra Pone carita de qué Y es Bárbara Veterale Que dice Que es Swan Zone Son zonas Que están rodeando Los estadios En donde hay Apta para Chupi Apta para Chupi Y hay pantallas La gente puede ir A ver Ponele que vos No tenés entrada Claro Puedes ir a verlo ahí Hay algún juego Eso siempre pasa En todos los mundiales En todos los mundiales Ah que bien Ahora yo me pregunto ¿Cuánto tuvo que haber Para que se juegue Para meterse en este quilombo Para meterse en Qatar En una fecha Donde nunca en la vida Se jugaron los mundiales Para que los planteles Lleguen con todos Sus jugadores Casi al borde De una lesión Para que no se pueda vender Cervezas Para que se juegue En un país Donde está cuestionado Su rol Para con los homosexuales Las mujeres ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto pusiste Marco? Yo no puse un peso Imaginate Que si yo hubiese puesto un peso Se jugaría en victoria El mundial No en Qatar Que queda tan lejos No en Qatar Catán 2022 Catán Catán González Catán Se jugaría en Catán Catán 2022 Imaginate que si voy a poner Un peso Lo hago más cerca de mi casa Claro Más fácil Lo hago más en colectivo No en avión Más cerca de tu casa Hoy estuvimos Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 Hablamos con la negrita Que estuvo en la Argentina Y ahora Te vamos a dejar Otro amigo En la puerta De tu casa Que es José María Listorti Con Un equipazo Donde no hay lesionados Martín Vázquez Arvili Noel Para hacerte De esta tarde De viernes Una tarde inolvidable Bárbara Si Ah y yo mañana Los quiero esperar a todos A las 22 horas En Soy Tan Beautiful Acá por Pop Acá cerquita Marcos Nada tenía que decirlo Nos vemos el lunes que viene Nos vemos el lunes que viene Que feriado Día de la soberanía Y vamos a decir seguramente Hola Buenos días